Aunque el director de impuestos internos informó que el anteproyecto de reglamento aún está siendo consensuado, la noticia de inmediato ha comenzado a cosechar respaldo y oposición. No veo cuál es el pecado de cobrarle también por ese servicio. Aunque yo quisiera que fuera gratuito, que no pagaran impuestos y tenerlo gratuito todo el tiempo, pero también pensemos que los estados, que el estado se sostiene, el gobierno se sostiene y hace las obras a través de la captación de impuestos. Porque no aumenta la energía eléctrica, no aumentan el costo de la medicina, el costo de la vida, eso está inalcanzable porque está por las nubes, no es fácil llegarle. Entonces ahora el poquito de respiro cuando tú llegas a tu casa, que también te lo graben, eso es una barbaridad. Entre las plataformas más conocidas que serían grabadas figuran Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, Didi, Uber, entre otras. Para este experto en el área tecnológica, inevitablemente esto se traducirá de inmediato en un aumento de los servicios para los usuarios. Es una realidad que cuando se aplica una carga impositiva a esta multinacional, la cual debe de pagar ese impuesto a la República Dominicana porque esos servicios están siendo consumidos en territorio dominicano, de manera directa van a tener que aumentarnos esos servicios para ellos no tener pérdidas. Creo que si las autoridades han dicho que no lo van a afectar, se supone que no van a crear algún tipo de mecanismo para tratar de obtener mayores ganancias. Los impuestos serían cobrados de forma paulatina y según se informó el próximo mes, la propuesta sería enviada al Ejecutivo para su promulgación. Ramón Canela, CDN.